El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, pero desde la anterior hasta ahora, cuatro veces, explicaba eso, Julián. Y ahí, bueno, ahí se dio, ¿te acordás, Carpincho, que yo siempre decía, ojo cuando vienen estos a decir que van a bajar los impuestos? Porque se la van a bajar a los ricos, se la van a bajar a los ricos los impuestos. Entonces, las bases imponibles altas, los sectores más ricos, el comercio exterior, los exportadores, todos esos, no van a pagar impuestos o van a pagar lo mínimo posible. Y entonces, todo el peso de la financiación del Estado, ¿sobre quién va a caer, Carpincho? Sobre nosotros, sobre el conjunto del pueblo que no es rico y que no está acomodado por el gobierno. ¿No viste que Milay les está diciendo que para él los evasores son héroes? El que evade, el que fuga es un héroe porque sapo de la guerra del Estado. Bueno, sí lo se está diciendo. Pero claro, en realidad, hay una diferencia, que nosotros venimos hablando hace un rato, entre los argentinos, el conjunto de los argentinos, el pueblo argentino, y los argentinos de bien, que son los exportadores, el pueblo financiero y todo eso. Es un poco un juego de palabras, ¿no? Porque cuando uno escuchaba, ¿no?, los argentinos de bien, y todos los argentinos pensamos que somos argentinos de bien, porque somos laburantes, porque estudiamos, porque tenemos familia, porque somos buena persona, porque nos ponemos la camiseta de Messi, porque gritamos los goles desde el video, pero la verdad es que no, los argentinos de bien, para el presidente de la nación argentina hoy en día, que es Javier Milay, los argentinos de bien no somos lo que dice, son los sectores concentrados. Entonces, cuando se le reducen los impuestos al sector concentrado, la recaudación, la financiación del Estado, obviamente recae sobre el conjunto del pueblo. Y un tema de lo que me parece importante hacer relevancia, ¿no?, porque hoy están con ese abercito, ¿no?, de que los países con menor peso del Estado son los países que están mejor, porque son los más libres, y los países con mayor peso del Estado, tamaño del Estado, viven mal porque viven oprimidos por el Estado, por la casta, y toda esa cosa. Y la verdad, yo les propongo algo, no se queden con lo que dice uno o dice otro, agarren el telefonito y la computadorita y busquen en Internet cuáles son los países que tienen mayor peso del Estado, mayor tamaño del Estado, o mayor peso fiscal, que es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque tamaño del Estado significa gasto público sobre PBI. Es decir, del valor total de la riqueza que produce un país durante un año, ¿cuánto es gasto público? ¿Y por qué digo que presión fiscal es lo mismo? Porque presión fiscal es recaudación total del Estado debido a PBI. Y como es la recaudación total del Estado, lo que financia el gasto público, no pueden encontrar de cualquier lado de forma. ¿Cuál es más fácil para encontrarlo por Internet? La lista de países por presión fiscal, desde la mayor hasta la menor o de la menor hasta la mayor. ¿Y saben qué se van a encontrar? ¿Saben con qué se van a encontrar? Con que los países que tienen un mayor tamaño del Estado o una mayor presión fiscal son los países con menor pudor de iniquidad, de injusticia y de pobreza. ¿Como cuáles? Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, España, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Japón. Y cuando van a encontrar los países con menor peso del Estado, con menor presión fiscal, van a encontrar a los países con mayor nivel de pobreza y de iniquidad de injusticia. ¿Como cuál? Y los países africanos, la mayoría de los países de Asia saliendo de los países poderosos, los países latinoamericanos, excepto Argentina y Uruguay, que tienen una identidad muy grande, no son los países de Centroamérica y del Caribe, como Haití, El Salvador, Guatemala, Honduras, países con extremada pobreza. Bueno, esos son los países que tienen la menor presión fiscal. Entonces, una vez que terminan de hacer ese análisis, ¿no?, y que lo anotan prolijamente en una hojita de papel con una birome, ¿no?, hacen la lista países con mayor presión fiscal, países con menor presión fiscal, entonces me van a responder esta pregunta. ¿En cuál de las dos listas te gustaría estar? ¿En los países que tienen mayor presión fiscal, o sea, mayor tamaño del Estado, o en los países con menor presión fiscal, o sea, menor tamaño del Estado? Dale, lo hacemos. Bueno, entonces, un problema está solucionado. Y el otro problema que quería traer para hoy, para culminar con una breve entienda del capricho, porque la verdad que el análisis económico que hicimos en diálogo con Anastasia Robelli hoy fue magnífico, maravilloso. El otro tema que quería traer es el tema que viene con este cuento de la apertura del comercio exterior, porque este gobierno se abre el mundo, porque antes era cerrado. No, no, lo que significa, a ver, vamos a analizar un poquito esto. Hacer un país industrial, tecnológico, científico, e inmerso, adecuada e inteligentemente en el mundo, significa aumentar, por ejemplo, las exportaciones con valor agregado, con valor industria, con valor trabajo incorporado, y reducir las importaciones con valor agregado, las importaciones de bienes finales transables, ¿no? Esas importaciones sirvan para desarrollar la industria. Pero todo eso, todo eso, iba a estar buenísimo, iba a estar buenísimo si Argentina se incorporaba al BRICS más, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica más, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto, Etiopía, Irán y Argentina, desde el primero de enero de este año, ¿sí? Y Argentina no se incorporó a ese bloque de cooperación económica, comercial, financiera y política de países, que representan el 50% de la población mundial y el 40% del proyecto global. ¿Saben por qué? Porque Milley lo hizo. Entonces, no nos insertamos de manera inteligente al mundo. Lo que, yo les traduzco, lo que significa todo eso que Milley está haciendo, pelearse con China, tratar de corrupto al presidente de Colombia, al presidente de Brasil, pelearse con China, pelearse con Rusia, pelearse con todo, esto es aislarse del mundo productivo. ¿Saben qué significa? ¿Saben qué significa? Someterse a los caprichos del imperialismo, de Estados Unidos, de Norteamérica, que nació con el lema de América para los norteamericanos. Yo lo digo como yo lo quiero decir, porque ellos lo dicen de otra forma. América para los norteamericanos. Bueno, nosotros, los americanos, que somos la patria grande latinoamericana, tenemos que unirnos, y entonces no permitir que los norteamericanos vengan a robarnos y afecernos, infinitamente, como quieren ellos, venir a robarnos nuestros recursos. Lo dijo textualmente Laura Richardson, la jefa de Estado del Comando Sur, la jefa del Comando Sur, que es lo que dijo, nosotros tenemos que intensificar nuestro juego, porque América Latina, y dentro de eso Argentina, tienen recursos muy valiosos. Bueno, nosotros, la patria grande latinoamericana, tenemos que impedirlo eso. Y para eso, dos cosas, tenemos que unirnos, tenemos que integrarnos, tenemos que hacernos fuertes, y tenemos que insertarnos de manera inteligente en este mundo, en este nuevo mundo multipolar, y multipolar. Argentina iba camino a una desdolación de la institución del exterior, insertada en el gris, y con un natur fortalecido. Pero, con un natur celá fortalecido. Pero ahora a Milenio le ocurrió salir de toda esa inserción inteligente y productiva, para lamerle las botas a Estados Unidos y Norteamérica. Bueno, eso, al pueblo argentino, no le conviene. ¡Gracias!